¡Suscríbete al canal! La misma esquina aburrida, gris de un barrio de Malvinas Te veo, te siento, me vuelo, no puedo la situación evitar La noche, la fría, la misma esquina aburrida, gris de un barrio de Malvinas ¿Cómo lo haces? ¡Tan fácil! ¿Cómo lo haces? ¡Tan fácil! Yo siempre te voy a esperar Te veo, te siento, me vuelo, no puedo la situación evitar Oh no, la noche, la fría, la misma esquina aburrida, gris de un barrio de Malvinas ¿Cómo lo haces? ¡Tan fácil! ¿Cómo lo haces? ¡Tan fácil! Yo siempre te voy a esperar Yo siempre te voy a esperar Yo siempre te voy a esperar ¡Hey!